El calor parece que va a llover El calor parece que va a llover El calor parece que va a llover Cuando la lluvia termine de caer Cuando la lluvia termine de caer Los almaniles vuelven a primar Los almaniles vuelven a primar Esta fin es concreta terminar La concreta que me trae en ser un club Que hay un montón de siquiera terminó Que andando, limpiando, le entiendo yo De la secreta, mi corta, me sabía Porque el cordón de la semillero no va Seguida y pica las cosas de la razón Dame la cuenta y no la va a tomar Va llover, va llover, va llover Va llover, va llover Va llover, va llover Aorica maaultoe, aorica maaultoe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!